Aplausos Aplausos El primer lloc se ballarà a la J del Canyis Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Tiene el cantón y la fuente, tiene el cantón y la fuente. Comienza la llenca al agua, la llenca a la pastela, y en una corriente. La palabra que me chiste, tiene el cantón y la fuente. La palabra que me chiste, tiene el cantón y la fuente. La palabra que me chiste, tiene el cantón y la fuente. ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 El fard en los dos sainés, que se saben. Me supo que ahora haremos todo algo. Gracias. Hola, a Tira Canca. Consobreos que te canso el gestos, ahora siempre nos sacamos. Ahora, como despedida, paren del Vallclar de San Mateo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!